A finales del siglo XIX, la Escuela Nacional de Artes, actualmente la Facultad de Bellas Artes de la UCR, adquirió copias de obras de arte elaboradas mediante vaciados en yeso y litografías para la enseñanza de las artes plásticas. Todas estas obras provenían de París, Francia. La adquisición de las dos colecciones obedece de acuerdo a los estudios que se han realizado por nuestros historiadores del arte. En términos generales, estamos hablando de que tal vez una de las compañeras que más ha trabajado el tema es la licenciada Laura Raveser-Kone, que es a la vez funcionaria del Museo Más UCR. Laura, junto con algunos otros compañeros, han abordado el estudio de estas colecciones desde diferentes perspectivas y en diferentes momentos. La colección de yeso se encontraba integrada inicialmente por 352 esculturas y en la actualidad se conservan 211. Por su parte, la colección de litografías estaba compuesta por 1,442 láminas, de las cuales se resguardan 923. Los yesos están completamente restaurados gracias a un cuidadoso proceso. Esta es la primera vez que se expone una cantidad tan grande de piezas, pues en otras ocasiones se han expuesto muestras más pequeñas en el Museo de Arte Costarricense y también dentro del campus Rodrigo Facio. Ahora, ya restauradas, que ha sido un proceso muy fuerte que hizo el profesor Herbert Zamora, es verlas posiblemente un poco acercarnos a cómo eran en ese momento. La colección de yesos posibilita un acercamiento parcial a la historia del arte occidental, pues está constituida por réplicas de obras de arte procedentes de diversos periodos y estilos artísticos. Al lado de dos maestros, en este caso don Salomón Chávez y don Herbert Zamora, uno en el caso de la restauración de papel y en el caso de don Herbert, en la restauración de los yesos, no podía ser posible no solamente por el idea y entusiasmo de ellos, sino hubiera tenido la contribución de los muchachos y muchachas, estudiantes de la facultad que se acercaron, que se matricularon con la idea y que con gran entusiasmo dedicaron horas y horas de trabajo. La colección se encuentra en exhibición en el Museo Nacional desde el pasado 26 de noviembre y permanecerá hasta el 15 de marzo del año 2016.